La Secretaría del Sistema de Asistencia Social informa que los pasajes electrónicos precargados en las tarjetas del programa Mi Pasaje tendrán vigencia hasta el próximo miércoles 27 de diciembre como último día para ser utilizados en toda la red de transporte público. El director del programa, Óscar Ernesto Pérez, afirmó que esta medida se hace año con año con el objetivo de dar cierre fiscal a este subsidio gratuito, por lo que aconsejó a los beneficiarios activos a preservar su tarjeta para realizar el refrendo correspondiente durante el primer semestre del año de 2024. Una vez que se termine su vigencia al boleto, que esto sucederá en el último minuto del 27 de diciembre, a partir del 28 de diciembre ellos podrán acudir a cualquier máquina de recarga o alguna tienda de conveniencia donde se haga la recarga, le colocan dinero en su tarjeta, se va al monedero y en el momento que ellos utilicen el transporte público, la tarjeta ya está programada y habilitada para que se les descuente solo el 50% de la tarifa ordinaria en cualquier medio de transporte dentro de la zona metropolitana y por supuesto en el interior del estado. Este año se destina un presupuesto de $239.267.300 para beneficiar a 57.114 estudiantes, 54.664 personas adultas mayores, 20.402 mujeres y 5.664 personas con discapacidad. Informo para Noti13, Eli Pedrosa.